hola amigos recuerden estamos en un episodio más de hazlo tú mismo el día de hoy vamos a reemplazar parte de la suspensión porque me está haciendo ruido cuando manejo parece que se oye que trae una matraca y eso no le gusta a nadie vamos a reemplazar el upper control el strat el estabilizador establece link lower control arm en la parte de ésta vamos a estar en algo así y por lo que se ve también ya va a ocupar frenos aquí se ve la pastillita aquí adentro que ya va a ocupar pero esta es harina de otro costal y aquí tenemos nuestro este es el nuevo este es el lower control arm quizá left que quiere decir a izquierda y acá está el otro por lo cual vamos a ocupar mucha atención porque en cosas de la suspensión es muy importante puedes provocar un accidente o puedes lastimar a alguien y eso no queremos ahora también una cosa muy importante es antes de empezar a trabajar tenemos que embankar el vehículo que no se mueva para nada ahí está bien y ahí está bien porque son más adelante les voy a explicar o le voy a decir cómo quedó vemos